Como digo siempre, historiografiamos de lo general a lo particular. Antes de empezar con la parte de Argentina, si recorremos distintos lugares del mundo, tenemos lugares, pueblos, edificios que se han recuperado, que se han restaurado, no solamente a través de años, sino de siglos. Estamos ahí viendo Tepe, en sudeste de Turquía, que tiene 11.000 años de antigüedad. Petra, en Jordania, que es del siglo VI a.C., que fue descubierto por un suizo en 1812 y que está declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985. La tan conocida muralla china, que es de 445 años antes de Cristo, y el Partenón de Atenas. Estos todos declarados de patrimonio histórico mundial. En Turquía, tiene un patrimonio arqueológico histórico impresionante, ¿no? Realmente, cuando estuve recorriendo, me sorprendió la cantidad de lugares. Esto, por ejemplo, es una parte de Pérgamo, 560 años antes de Cristo, desde sus inicios. Ahí vemos una maqueta. La gran avenida monumental, con sus columnas de mármol. La presencia tanto griega como romana. Ahí tenemos el anfiteatro. En muchos de estos asentamientos, siempre el anfiteatro figuraba en todas estas ciudades. Y vemos acá, como un gran túnel, a los enfermos que venían, los dejaban acá abajo y los controlaban de esa ventanita que se ve ahí arriba. Esto es Efezo. Uno cuando lee el Evangelio dice la carta de la foto de San Pablo a los cristianos de Efezo. Bueno, ahí tenemos arriba la gran avenida también. También, fíjense cómo se repite, con esas columnas de mármol que van descendiendo para desembocar en la gran biblioteca. Las tres grandes bibliotecas, Alejandría, Pérgamo, como vimos recién, y la de Efezo. Bueno, estos son los restos de la antigua biblioteca. Y estas tres grandes puertas dan ingreso al anfiteatro. Y en este anfiteatro eran también donde San Pablo les hablaba a los cristianos de Efezo. Estamos en la casa, en la última vivienda que habitó la Virgen María. Estamos a siete kilómetros de Efezo. Está declarado también patrimonio de la humanidad. Fue visitado por Pablo VI, con Pablo II y Benedicto XVI. Se dice que una monjita alemana tuvo la visión de la Virgen y la vio en un lugar con mucha forestación, una zona de montañas. Y bueno, eso se lo transmitió a un escritor que lo volcó en un libro. Y después de muchos años, los lazaristas, leyéndose libres y fríos, ¿y dónde puede ser esto? Y encontraron este lugar y este lugar era un lugar de peregrinación, donde ya los cristianos de la zona sabían que en ese lugar había habitado la Virgen María. Y bueno, sobre lo que era la antigua casa, que estaba en ruinas, edificaron una iglesia, que es esta que ven ahí. Y esto que se ve acá, que es como una fileta, era donde se bautizaba a los cristianos. Se lo sumergía en el agua y de esa forma, en esa época, se lo bautizaban. Vamos ahora a Europa. Tenemos ahí el centro histórico de Varsovia. Estamos en Polonia. Bueno, muchas ciudades de Europa en la Segunda Guerra Mundial fueron devastadas. Prácticamente toda la edificación desapareció bajo el bombardeo y bueno, de esta manera quedó el centro histórico de Varsovia. Pero la gente del lugar, ¿qué hizo? En base a planos, en base a fotografías, lo que pudieron recuperar de puertas y ventanas, juntaron todo eso y con el esfuerzo restauraron y recuperaron el centro histórico de Varsovia. Y hoy uno va a Varsovia y se encuentra con la misma imagen que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que los mismos edificios con las mismas puertas y ventanas uno puede divisar desde la plaza todo ese paisaje urbano original que se ha recuperado. Frankfurt, lo mismo. Alemania. Por acá también el bombardeo destruyó toda la edificación. Vemos también hasta la iglesia. Pero acá lo mismo. Los mismos alemanes con fotografías planos y lo que pudieron recuperar hicieron lo mismo y de esta forma se recuperó el casco histórico de Frankfurt. Fíjense que está tal cual como era originalmente. bueno y si uno recorre distintos lugares no solamente de Europa sino también en América se han recuperado varios cascos históricos centros históricos de ciudades en Europa hay muchas aldeas por ejemplo ahí vemos Chequia o República Checa una aldea que mantiene todo su estilo Rotemburgo en Alemania que es una ciudad murallada pero fíjense que la misma gente que vive acá y los mismos comercios mantienen la cartelería de época los que atienden los negocios tienen la vestimenta de época entonces los turistas es como si estuvieran en un cuento uno va recorriendo esas calles esos comercios y es como si entrar en el túnel del tiempo y bueno esa es una forma también de atraer el turismo y de mantener esas casas y esa aldea o esa ciudad de esa manera ahí estamos en Austria una aldea también de Austria y de América hay varios cascos históricos la primera ciudad de América Santo Domingo que también ha recuperado su centro histórico pero bueno vamos a la Argentina y vamos a empezar un poco con nuestro problema que es el Cabildo nuestro edificio histórico monumento histórico nacional Cabildo que arranca este edificio antes era solamente una sala capicular y un calabozo después se construyó un jesuita blanco y construye este edificio un edificio de contello a dos aguas de Texas con cinco arcos de un lado y cinco arcos del otro apoyado sobre la línea del cordón de la vereda tenía baranda de rejas en la planta alta y bueno esa foto es de más o menos 1857 pero en la década del 80 viene toda una gran oleada con ideas más vibrales con ideas de Europa de modernizar en París aparecían las grandes avenidas con sus bulevares nosotros teníamos el pasado original todavía de Garal con calles angostas manzanas cuadradas no teníamos avenidas así que bueno en la década del 80 Pedro Benoit que es el mismo que va a intervenir en la ciudad de La Plata va a transformar el edificio del Cabildo pero lo va a transformar de tal manera que va a quedar así si hoy tendríamos que ir a la plaza de Mayo y yo les digo bueno acá tienen el Cabildo este edificio no tiene nada que ver con el anterior se le sacó las tejas muleras a dos aguas se le hizo un techo plano se le sacó la baranda de hierro que tenía la planta alta y se le puso tipo balostrada y bueno y se negó la torre como queriendo jerarquizar el edificio pero fíjense que eso no tiene nada que ver con nuestro Cabildo original y en esta década del 80 Buenos Aires quería cenar su primera avenida para tener una avenida en calle San Costa es complicado así que lo que se decidió es cortar por la mitad todas las manzanas para poder tener una primera avenida y esa primera avenida fue la avenida de Mayo pero para hacer eso chocaba con el Cabildo así que la avenida la hicieron tardaron como 10 años porque hubo gente que donó el terreno otro no lo quería vender y otro lo vendió entonces hubo muchas demoras pero en 10 años se hizo así que ahí tenemos la avenida de Mayo y fíjense que el Cabildo está incompleto porque le sacaron tres arcos para poder finalizar la avenida de Mayo y como es como si uno le cortan el brazo y tenía la cabeza muy alta y ante el peligro que caiga bueno le sacamos también la torre así que ahí tenemos el Cabildo sin torre y sin tres arcos pero viene también la época donde se empieza a hacer también la diagonal norte había que hacer la diagonal sur y la diagonal sur tenía que terminar en Plaza de Mayo porque eso era todo un plano con diagonales entonces había que unir a futuro el poder legislativo con el poder ejecutivo y el judicial así que pero para poder hacer esa diagonal había que tirar los otros tres arcos así por lo menos el Cabildo quedaba parejito y bueno y tenemos acá el Cabildo que quedó dos arcos de un lado dos arcos del otro y sin la cabeza sin la torre así que les presento este es el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires pero a partir de la década del 30 viene todo un movimiento nacional de arquitectos de recuperar el patrimonio histórico